Sendas preseas de plata y de bronce conquistadas en el levantamiento de pesas por las cienfogueras María Félix, Sarria Ruiz y Elizabeth Reyes, intensa de 17 y 18 años respectivamente en los primeros Juegos Juveniles Panamericanos, auguran un futuro promisorio para las bizoñas atletas de la Perla del Zorro. Sarria Ruiz comentó sobre su desempeño en entrevista concebida a los enviados de la televisión cubana en Tierra del Café Tegrado. Estoy contenta porque he mejorado mis resultados, ya seguiré trabajando para seguir mejorándolos, sí, era presión porque la mexicana sí hace mucho más que yo, pero como todas las cosas tiene más edad y yo espero seguir mejorando poco a poco. Venía a luchar la medalla y estoy contenta porque me he ido con una. Las madres de las atletas y el entrenador que las promovió al equipo nacional también dieron sus consideraciones. Estoy espectacularmente feliz y emocionada y agradecida con ella por sus esfuerzos, con sus profesores, con Roberto que no lo puedo olvidar y que además ha sido el principal. Me siento muy halagada y muy contenta y muy agradecida del apoyo de su profesor y de todo el colectivo que está allá con ella, que la apoyaron mucho y viendo los resultados de mi existencia arriba de ella y apoyándola día a día. Siento mucha satisfacción por el esfuerzo que han hecho esas atletas en este tiempo de COVID, donde han tenido que entrenar en sus casas prácticamente, aunque hemos tenido también el apoyo de la familia D, ellas han hecho un gran esfuerzo. Mejoraron su resultado deportivo aquí entrenando en la provincia y de verdad que estoy súper contento con el resultado alcanzado en estos Juegos Panamericanos. En próximos reportes daremos a conocer más comentarios de familiares sobre el desempeño de otros atletas sureños que aún faltan por competir. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.